Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a platicar sobre las energías sutiles y cómo comenzar a verlas. Pondremos varios ejercicios de práctica bastante sencillos y que te ayudarán a comenzar a ver la energía que se esconde detrás de cada objeto. Esta se llama etéreo. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo del misterio espiritual? Pues quédate porque comenzamos. Misterios y nueva conciencia Hola amigo, todos los objetos, plantas, animales y personas absolutamente todo tiene energía y belleza extraordinaria Pero hemos perdido esa facultad al pasar de los años Solo hace falta que venga a tu memoria un recuerdo de cuando eras niño o niña de algún entorno Imagínalo un momento, recuerda algún lugar que tengas muy presente en tu memoria Y obsérvalo como lucía diferente La percepción era distinta a la que tenemos ahora Como con más fantasía, como si fuera un cuento de hadas Algo distinto a lo que percibimos ahora Es porque la visión de niño es diferente a la de un adulto Hemos preparado algunos ejercicios el día de hoy para entrar en este estado de contemplación Que es lo que hace un niño Pero no solo eso, sino que también derivado de este estado Se producirá la visión de las energías sutiles que tiene cada cosa Hay ejercicios bastante sorprendentes acerca de la energía y que podrás verlo tú mismo Solo recuérdalo, debes mantenerte calmado y tratar de ver las cosas como algo extraño Pero a la vez natural, sin forzar la vista Déjate sorprender por tu propia visión En este ejercicio podremos ver la energía pasar a través de nuestros dedos Este puede ser blanca o sutil de color azul Como se ve aquí en la imagen Así que vamos a ello Este es un ejercicio guiado, así que ponte cómodo Ahora quiero que relajes tu visión Relájala completamente Coloca tus dedos índices uno frente a otro A unos 20 centímetros separados de tus ojos Mantente relajado Contempla tu visión Es decir, el detalle de tus dedos y tu entorno Observalos detenidamente Cada detalle Ahora concéntrate en la parte vacía que está entre tus dedos Relaja tu mente Relaja tu visión Haz lo contrario a esforzarte para que algo ocurra Esto solo está ahí Al cabo de poco tiempo vas a comenzar a ver como una especie de neblina muy muy sutil He colocado una música agradable de fondo para que te relajes Ahora quiero que mantengas dirigida tu vista hacia el centro entre los dos dedos Mantente así ¡Suscríbete! ahora qué harías si te dijera que no quiero que veas nada pero no cierres los ojos inténtalo mantén la dirección de tus ojos en el centro de tus dedos y no veas nada en particular esta es la clave no Ahora mueve suavemente los dedos arriba y abajo, quizá así se perciba la energía. Esta se conecta entre ambos dedos, es blanca y a veces un poco asolada. Si no lo lograste a la primera, no te desanimes, este ejercicio es fácil de ver, al cabo de algunos intentos lo conseguirás. Bien, es hora de la prueba de la contemplación, y aquí es donde vas a ver los objetos como más hermosos, más brillantes o con colores mucho más intensos. Luego si le tomas suficiente tiempo y atención, primero se verá como una especie de humo blanco alrededor del objeto, y luego algunos tonos azulados, quizá, esto es el etéreo, y nos da información de la vitalidad de la persona o de la planta, ya que las personas también tienen este pequeño campo de energía. Toma una plantita o algo natural, puede ser una fruta o alguna verdura que tengas por ahí, y vamos a observarlo detenidamente. Déjate sorprender por su forma, entra en ese estado de contemplación. De la misma manera que en el ejercicio anterior, relaja tu vista tanto, que entras como en un modo de visión periférica, sin ver nada en particular. Esta es la clave, como te comento, dejar la sed, como si vieras todo y a la vez nada. Es algo curioso, pero sucede así. Al cabo de un minuto, las primeras veces, se comienza a ver este humo blanco alrededor del objeto. Solo tienes que estar atento a esta pequeña y sutil visión. Quédate a ver el ejercicio número 3 para ver las energías, porque en este, el 90% de las personas lo logran a la primera. Es uno bastante fácil y muy interesante. Quisiera invitarte brevemente también a que no te pierdas el siguiente video, ya que pondremos un reto. A este reto le vamos a llamar el reto del espejo. A ver si te atreves. Una pista es que hay oscuridad, pero sobre todo es algo espiritual, así que suscríbete y activa las notificaciones para que estés al pendiente de este video. El siguiente ejercicio lo hicimos hace ya muchísimo tiempo atrás, pero me pidieron que lo explicara mejor, así que lo que comenzamos a ver es como una especie de partículas en el cielo, como estas que se ven aquí en la pantalla. Vamos a ello. Este es muy fácil. Solo tienes que ver el cielo por cuestión de uno o dos minutos, manteniendo tu mirada fija en un punto, y cuando lo hagas vas a comenzar como a desenfocar, como a hacer viscos. No demasiado, si no te vas a marear, y bueno, no queremos eso, solo un poco y muy muy suave, como tratando de ver el espacio intermedio entre el cielo y tus ojos, como si quisieras ver a unos 20 metros, pero bueno, no hay nada ahí, solo vas a desenfocar un poquito tu vista. Mantente así y comenzarás a ver estos puntitos en el cielo, que se mueven y juegan y se desplazan por todas partes. Mientras más concentrado estés, más nítida será la visión. Realmente te vas a quedar sorprendido. Esta es la energía del entorno. Algunos dicen que es la energía del prana, y otros la partícula de Dios, o la energía virgen, la energía de Dios, lo que crea toda nuestra realidad. Es una experiencia muy, muy interesante. Así que te invito a que la hagas. Un último ejercicio, rapidísimo. Para esto necesitamos a unas personas. Puede ser mientras estás en un café o en el parque. La idea es que enfoques a una pareja de personas. Vamos a intentar ver cómo esto se intercambia en la energía. Todo se hace de la misma forma, relajando la vista y generando esta visión panorámica. Pero esto también lo puedes hacer tú, y es muy importante. ¿Cómo se hace? Solo con los pensamientos, intenciones y emociones que emanas a la otra persona. Por ejemplo, dirige tu atención a esta persona si tienes a alguien, algún familiar, a tu mamá, a tu hermana, a tu esposo o a tu esposa, y transmítele estos pensamientos. Enfoca tu energía en dársela a ella. Puedes pronunciarlo mentalmente si quieres. Te entrego un poco de mí. Para poder identificar si realmente está recibiendo la energía, vas a notar como una expresión agradable de esta persona hacia ti. Y tú también vas a sentir como que una emoción, algo que te llena. Esto es lo que necesitamos ahora todos los seres humanos. Como dijimos en el video anterior, cuando un número suficiente de personas haga esto, se propagará, y el mundo dará un paso en la evolución de la conciencia. Hasta aquí por el día de hoy. No te pierdas el video siguiente, el del espejo. Y si te gustó este video, también te dejo una meditación guiada de contemplación. Es excelente para hacerse en la noche antes de dormir. Mi nombre es Eric, gracias y nos vemos pronto.